Muy buenas a todos chicos, acá es MacA3Tamos, son el día de hoy, ponte cómodo que comenzamos con un pequeño video Más que un pequeño video, el comienzo de una serie que ustedes repitieron Viendo el experimento de Final Fantasy 4, que les gustó bastante Así que todos los suscriptores me ponían en la caja de comentarios Por favor, marca la serie, hasta en Facebook, en Twitter Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner la serie Este será el primer capítulo oficial de la serie Y me gustaría pasarlo, como les dije, el video viene cada 3 videos Viene un Final Fantasy Freddy, vamos a ver en cuantos videos los pasamos Por lo menos en este video, por lo menos en la primera noche vamos a tener que pasarla, ¿no? Así que nada, espero que lo disfruten Y productores, por favor, mándanos al gameplay Bueno chicos, ya estamos acá en el gameplay Vamos a darle a continuar Continue Noche 1, obviamente Y vamos a, bueno, como dije, vamos a intentar pasar por lo menos la primera noche Hay que pasarla Gracias a unos suscriptores de Mar Rainbow y a varios suscriptores Pero más que todo nombró a Rainbow porque de verdad se dedicó a ponerme el comentario Gigante En el video anterior En el experimento Y me dio algunos conseillos que creo que van a servir El audio, el audio está mucho mejor Porque por ahí leí que actualizaron Esto, o sea, actualizaron el juego Y le aumentaron, o sea, le pusieron mejor audio Porque antes como que no se escuchaba mejor Estamos en mi cuarto Otra vez Con mis cositas Ahorita se las muestro Y no sé, está todo tranquilo Está todo relajado Bueno, aquí tengo mi gusanito Mi teléfono Mi robot Mi ventilador homosexual Y mi fotito Obviamente Oh, tengo estrellas Tengo tres estrellas No hay nadie Que yo me acuerdo Si no me acuerdo Si no mal recuerdo Que a las dos de la mañana es que comienzan a salir estos hijos de su mamá Además yo no lo tengo miedo No, no, no tengo No tengo Me pone nervioso Encender la luz Oh, mis papas ¿Cómo están papas? Uy Peluchitos, 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 peluchitos Váyanse a la mierda Ok Falta poco Estoy así como que algo nerviosito Todo bien Por aquí Close the door Now Seis Por fin Por fin Anda La seis La seis Sí No joda Cuatro days Cuatro days, ¿no? Cuatro days antes de la fiesta Cuatro días antes de la fiesta Ok, estamos acá Me recuerdo You know the ending Ok Ok Pero aquí están con mis amiguitos Sí, o sea, son mis amigos Le falta la cabeza A Foxy Si no mal recuerdo Capaz ustedes sabrán Y Tengo por aquí, ¿no? Lo sabía, lo sabía Vamos para acá Mierda ¿Será esta la cabeza? ¿Pero tú me sigues? Over there Vale Pero tú Tú sabes algo Tú sabes algo La, 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 la Ok No pasa nada Aquí Según lo que tengo entendido Estas escenas pixel Te explican De qué va la historia Entonces tú por aquí Nada 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 Todo, todo Creo que ya entendí por qué la, la cara de Foxy Toma, oh Otra vez Tomorrow is another day Vale Tomorrow is another day Fun with plush trap Control Ajá Vamos a advertir Con plush trap Control para usar la flashlight X para qué Ay, Dios mío Ajá Control Y X para qué Ya va, pero 85 segundos No sé Qué hace No tengo idea No tengo idea La máscara La, 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 la Para qué coño La madre es X Y dos No decía algo Coño Pero qué hay que hacer No Es que Se lo juro Se lo juro No sé Qué Qué estoy haciendo Está este pequeño pedazo De De animalito Tengo que darle timing El minuto 20 No, en el minuto 0 No me va a salir Un, un, un Un susto Porque obviamente Mierdación Perdí Es que no leí bien Yo pensé que me iba a salir Un screamer La verdad Pero no, no sé No sé O sea, la verdad No sé Voy a googlear Ustedes Si alguien Uno de ustedes Saben Me imagino que uno de ustedes Tiene que saber Hasta Rainbow Yo creo que Posiblemente Rainbow Me dijo Cómo hacer eso Solo que yo no sabía Que es plus trap Y bueno Qué tiene que le diga No, no Lo pude hacer Vamos a Indergar Seguir los consejillos Por acá Alumbramos Un lag Asqueroso No sé si se dieron cuenta Pero Él corrió así En plan de Uy Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Cerra la puerta Se fue Están Los bichos chillando Maldición Me están atacando Estoy siendo muy lento Van a atacarme No Vamos para acá Hay alguien aquí Sí Se fue Ok Se fue Se escucha algo Por acá Por la izquierda Me imagino que Estará aquí Se escucharon Los Estaban más que cerca No sé si ustedes Lo escuchan Se fue Sí Vamos a devolvernos Hay bichitos raros Bichitos raros Pero tengo la corazonada De que me van a asustar Alguien está en el cuarto Alguien está en el cuarto Conmigo Mi pana Usted Usted no Usted no me va a asustar No, no Claro que no Maldita sea Está atrás mío Alguien Es tipo que está atrás mío ¿No? Sé que si volteo Vale Asustamos a este Bonnie Bonnie está perdido Estúpido Me va a asustar Me va a asustar No sé cómo Evitarlo Maldita sea Maldita sea Maldición de mono Parte 52 Ok No tengo que dejar Que los niñitos Se acumulen ahí Porque si no Freddy El Freddy Tenía tiempo O sea No tenía tiempo Pero nunca había visto A Freddy en este juego Obviamente Ojo de puta Me asusté Ese Freddy Chiquito Me asustó No hay nadie Verga Foxy está viniendo Para acá Dejen el fastidio Maldita Fastidio Maldita seas Foxy Maldita No Ese no era Foxy Creo que era Cupcake El coño de tu madre El coño Vamos a intentar pasar esta noche 2 La noche 2 La noche 2 Es una noche de fiesta Coño de la madre Alguien O sea chicos Si alguno de ustedes sabe Quien es el que está caminando Alrededor mío Que me lo diga Carajo Díganmelo Para saber Quien está caminando Porque no entiendo Todavía Quien está caminando Aquí O sea Me gustaría saber De verdad Ojo de puta Quien se está metiendo En mi cuarto Quien Se está metiendo En mi cuarto No vas a hacerme nada Coño de la madre Del tiempo Pasa demasiado lento En Fight Nassau Freddy Freddy 4 Corre 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 Vamos a decir Chao Maldita sea Quien está caminando Tras mío Se fue Pero alguien está Verga Es arrecho Y el audio 3D Como lo Como lo Como lo envuelve Y me van a asustar No Sabes si estás en el closet Hijo de puta No sé No entiendo No sé qué hacer Se lo juro No sé qué hacer Porque son las 4 de la mañana Estoy en mi cuarto Ok Déjame aclarárselo Animatrónicos de mierda Es mi cuarto Ok Yo cierro las puertas Aunque todavía estoy en desacuerdo Con mis padres Porque O sea Se supone Que un cuarto Mira se calmó todo No Me va a asustar Ustedes váyanse Ok No me asusten No me asusten Qué coño ser Váyanse de aquí señor Maldita seas Cupcake Maldita seas No sé qué coño ser Váyanse de aquí señor Gracias Cupcake 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 Bueno chicos El video lo voy a dejar hasta acá Espero que sean divertidos La verdad es que sé que sean divertidos Por los scrimers Y todo eso Y bueno Por lo menos pasamos la primera noche No Soy una mierda en este juego Pero por lo menos pasamos la primera noche Merezco un aplauso Merezco No Vale Está bien No hace falta O sea Es gratis Un aplauso Pero bueno Las cosas como son En fin Qué les iba a decir Lo dejé hasta acá No quise seguir más Por el puto Cupcake Me salió esas dos veces Y dije Mira No Voy a esperar a que Mis fieles Suscriptores La familia unida Se haga una polémica Que en el canal O sea En la caja de comentarios Y me digan O sea Al que sepa Me imagino que Rainbow Me lo dijo en el comentario Liquilométrico Y no lo leí Igual Lo voy a revisar Rainbow Si me lo dijiste Voy a revisarlo Porque ya sé que se llama Cupcake Pero chicos Por favor En la caja de comentarios De me tips Ayúdenme para evitar A este Cupcake Y nada Nada Espero que les haya gustado el video De verdad A mi me encanta este tipo de video Y me estoy quedando sin pila Dios mío Vamos a hacerlo rápido Me gustaría mandarle Antes de terminar el video Un saludo a Mr. Strange A Alejandro Martínez Ay maldita se hace Cotefera A Mr. Strange Mira Mr. Te mando un saludo muy muy grande A Alejandro Martínez Hermano Muchísimas gracias De verdad Por el apoyo Te mando un saludo A Rore2602 Rore Mira Te mando un saludo Muy 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 grande Te mando un saludo A Paula Te mando un saludo muy 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 grande Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo grandísimo Y por último Me gustaría mandarle un saludo A Hernán Romero Mira Hernán Te mando un saludo muy 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 grande Sé que te lo merece Me has estado pidiendo por dos semanas Y aquí está tu saludo Amigo Me dijiste que Eres el señor Yukus El dios de los Yukus Bueno Si lo dices es por algo Te mando un saludo muy muy grande Me estoy quedando sin pila Mira Creo que me va a dar chance De hacerle saludo Así que Bueno chicos Si les gustó el video Denle like Si les encantó Suscribirse Si les es fácil No se olviden de compartir el video Si no les gustó Denle like Y no vendré mal Un saludo en la caja de comentarios Y quiero que sepas Que Maca te ve Sin me da chance Te dan Te manda Un saludo Chao Yuuuuh 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 Maitu iba a salar La maldita puerta Yuuuh